Hola amiguitos, bienvenidos a Toyzorki. Hoy tenemos un entretenido auto de car, pero no es cualquier auto, es un auto muy entretenido que cambia de color. Recuerden amiguitos, dar me gusta al video y suscribirse al canal. Comencemos. Amiguitos, acá vemos este auto de car, vemos que este auto cambia de color, por eso se llama dos en uno. Y el que tenemos acá es el Rayo McQueen. Este juguete es para mayores de 3 años y detrás vemos que cambia de color con el agua tibia. Y lo podemos volver a su color original con agua helada. Voy a comenzarlo a sacar de la caja para que veamos este entretenido auto. Bueno amiguitos, acá vemos a Rayo McQueen. El primero es el auto original, de color rojo, con sus hermosos logos y varios detalles muy bonitos en el auto. Vamos a ver que tan rápido es este Rayo McQueen. Y acá amiguitos les voy a mostrar como cambia de color y que tan rápido cambia. Acá tenemos dos potes con agua, una tibia y una helada. Vamos a ver que tan rápido cambia. Vamos a colocarlo en agua tibia primero y ahí vemos que cambia inmediatamente de color. Esta parte del video yo no la he adelantado para que ustedes vean lo rápido que cambia de color. Lo sumerges e inmediatamente cambia de color. Pero amiguitos, siempre tengan cuidado y supervisión de un adulto, ya que estamos jugando con agua caliente. Bueno amigos, ahora haremos lo contrario para que vuelva a su color original. Para esto debemos colocarlo en agua fría, muy fría. Mientras más fría esté, cambia inmediatamente. Bueno amiguitos y por supuesto vamos a jugar con este entretenido auto y por supuesto las pistas de car y todos sus amigos. Vamos a ver quién es el más rápido. Por supuesto comenzaremos con el Rayo McQueen. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá veremos qué tan rápido anda. Luego les mostraré cómo vamos a jugar con ellos. Para ver cuál de ellos es el más rápido. Continuaremos abriendo a Kabuto. Acá vemos la imagen de Kabuto y por supuesto detrás de la caja vemos su nombre. Él es un auto coche japonés modificado que aparece en la película Kart 2. Ahí vemos lo fantástico que es este coche. Ahí vemos todas sus modificaciones. Es un auto muy pero muy bonito. Bueno amigos y nos queda por abrir el tercer coche. Él es Mate. Es una grúa oxidada y mejor amigo del Rayo McQueen. Ahí vemos todos los accesorios que tiene esta grúa. Ya hemos visto los tres coches y por supuesto ahora nos queda jugar con ellos y ver cuál de ellos es el más rápido. Vamos a jugar con la pista de kart que abrimos en el video anterior. Vamos a ver primero quién quiere participar. Kabuto. Kabuto será el auto que primero participará en esta carrera. Mate también quiere ver qué tan veloz es. Continuamos con nuestro amiguito Rayo McQueen. Ya que él sí que es muy veloz. Y por supuesto Nigel. A ver, a ver qué tal le va. ¡Guau! Es bastante rápido. ¡Guau! ¡Guau! ¡No! Hola amiguitos, bienvenidos a Toys for Kids Hoy les mostraré una entretenida pista de car Ya hemos abierto una de ellas, por supuesto acá debajo les dejaré el link por si quieren ver esta entretenida pista Acá vemos la imagen de esta pista, wow se ve fantástica Ya quiero sacarla y jugar con ella Esta pista se llama equipo probático del sargento Este juguete es para mayores de 3 años En la parte de acá arriba vemos el auto que contiene En esta ocasión es el sargento Por al lado de esta pista vemos como jugar con ella y como lanzar en esta fantástica pista Acá atrás también vemos la imagen de como queda armada esta pista Toda la colección Por supuesto también aparece todas las piezas que contiene y como se pueden unir una con otra Bueno amiguitos acá ya he sacado todas las piezas que contiene este set de la caja Vemos que contiene unos stickers que es para adornar esta pista Y por supuesto trae el sargento Sargento es un personaje de la película Car y Car 2 Él es un coche militar que reside en Radiador Sprint Donde vende objetos militares Tiene una personalidad seria y dura Aunque él es muy bueno y simpático Lo primero que haremos es colocar todos los stickers para adornar esta pista Todos los stickers tienen número y en las instrucciones aparecen donde se coloca cada sticker También vemos nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este video, recuerda dar me gusta y suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta pista tiene un lanzador. Acá vemos que tiene un botoncito donde colocamos el auto, presionamos y sale a toda velocidad. Y luego que armemos esta pista veremos que tan rápido es el sargento. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ahí ya he armado toda esta pista. Y por supuesto ahora comenzaremos a jugar con ella, para que vean lo entretenida que es. Y por supuesto comenzaremos con el sargento. Ven amigos, como les mencionaba, con el pulsador colocamos al auto y luego presionamos fuerte para que vaya lo más rápido posible. Y por supuesto los amigos del sargento se encuentran preparados y listos para las acrobacias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!